Miley Cyrus despierta los celos de Jennifer Aniston Al parecer la talentosa Jennifer Aniston está celosa de Miley Cyrus luego de que la cantante contratara al mismo estilista que se hace cargo de la rubia cabellera de la protagonista de Friends y es que la ex de Liam Hemsworth acudió con Chris McMillan para que le ayudara a desaparecer su largo cabello y sorprender a su público con ese corte pequeño y rapado por los lados el cual luce en diversos eventos públicos Jennifer se siente traicionada por Mike Millan pues a pesar de que le cuida su cabellera desde hace muchos años él está pasando más tiempo con Miley pues fue el creador de su nuevo look Abuela de Thalía la llama Ingrata Luego del distanciamiento y pelea entre Laura Zapata y las hermanas Sodi Miranda es la abuelita de la actriz Eva Mensch quien alza la voz y pide que le devuelvan lo que es suyo Doña Eva aseguró que sus nietas Thalía y Ernestina son unas ingratas y que no pide que la quieran o respeten simplemente que le regresen el dinero obtenido por la venta de su departamento La abuela de Laura Zapata indicó que desgraciadamente Thalía y sus hermanas son sus nietas pero que con la muerte de Alma Muriel recapacitó y comenzó a pensar en el futuro pues no sabe cuándo morirá y si lo hace después de Laura quedaría completamente desamparada pues la actriz es su único sostén señaló que ahora que su hija ya no está sus nietas Sodi Miranda ya no le quieren dar el dinero que le corresponde a pesar de que no le den nada ni la ven cuando están en México como Thalía quien vino a finales del 2013 a la ciudad y no se apareció por casa de su abuela se asoma el día pero mi fe se pierde Shakira estrena nuevo video hoy es un día importante en la carrera de Shakira y para sus fans también ya que la colombiana estrenó Can't Remember Forget You luego de tres años desde que salió al mercado de su álbum Sale el Sol recordemos que la imagen oficial del dueto con Rihanna se dio a conocer hace un par de días y se volvió viral cuando ambas cantantes lo postearon en sus respectivas redes sociales la colaboración pop que hoy ya podemos escuchar por todas partes es el primer sencillo del próximo álbum de la intérprete de Estoy Aquí y nos vemos ais en internet y nos vemos en el próximo álbum de la intérprete y a pie y a pie N data